Que te sientas por el tiempo sin pena ni gloria Te sugiero que inventes un mundo nuevo No quiero desaparecer sin ser parte de tu historia No quiero volver a perder los momentos de gloria Oye niños y memoria que refieres todo el tiempo Esa vieja historia que suplico que me cuentes algo nuevo Y no vuelves al amanecer por ser martir de la noche No quiero volver a perder los momentos de gloria Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared, la mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared, la mitad que no se ve Así que, oye niños sin memoria Que te sientas por el tiempo sin pena ni gloria Te sugiero que inventes un mundo nuevo No quiero desaparecer sin ser parte de tu historia No quiero volver a perder los momentos de gloria Los momentos de gloria Voy siguiendo, voy siguiéndote Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared, la mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared, la mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo Soy tu sombra en la pared, la mitad que no se ve Bye siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo Voy siguiendo, voy siguiendo, voy alliance Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, está bien Muy bien, muy bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¡Gracias!